Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur Cuando se registraron los hechos Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida Ahora es falto Manolena Te ha de dar sabor al caldo Y cántale a mis costellas pegando Hasta bueno Escuche familia Si la mar está escondida es la chica del titrán Porque hace mucho calor, huele a muerte mi amor Tuviendo lo que es mejor, ya llegó la lacrán Y en la guagua de perrejo, me viene mi serón Si la mar está escondida es la chica del titrán Yo no soy marinero, yo soy el alantrán Venga, venga la lacrán, toma, toma la morena Que bonita por la arena, una ropa del titrán Ya llegó la lacrán, ya llegó el huracán Yo no soy marinero, yo soy el alantrán Si la mar está escondida es la chica del titrán Porque hace mucho calor, huele a muerte mi amor Tuviendo lo que es mejor, ya llegó la lacrán Y en la guagua de perrejo, me viene mi serón Si la mar está escondida es la chica del titrán Yo no soy marinero, yo soy el alantrán Esperando la última ola Yo no soy marinero, yo soy el alantrán Esperando la última ola Yo no soy marinero, yo soy el alantrán Esperando la última ola Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Esta es la ecología Gracias por ver el video